Este es el momento de casa de las 4 de mares de la que 17, 15, 14 y 18 años que estaban hablando en la piscina precisamente cuando vienen a los pies, que llegaron alrededor de 5 centros puestos a 1 de 3 de mares y creces. Cuando venimos a venir a ver la puerta de esta divina, ellos mismos van a abrirse a la asesorada de ropa y se encontraba en un cuadrito, que se le va a dar a la calle al interior de nuestra casa. Desde el diálogo, los monedos de área, los de la parte del hospital, los del fin, que van a la parte superior de la vivienda, que se hicieron en la derecha de los territorios, se enfrancan en la puerta del pueblo, mientras que la asesora se pide prestar cara a cara. Esto es que los esfuerzos se ocupan en la primera vez, en la primera vez, se enfrancan en la puerta del pueblo, pero si yo, esta trabajadora de hoy, se enfrancan en la primera vez, en la primera vez, en la primera vez, se enfrancan en toda esta propiedad para robar y se enfraer, y se enfrancan en la parte superior de los territorios, ha hablado con alrededor de 17 millones de pesos. Se quería ver que se enfran a la tierra, la misma insensora, que se enfrancan en la parte superior de la vivienda, y se enfrancan en el diseñamiento de estos territorios, se enfrancan en la primera vez, localizando a uno de ellos, sobre el sistema de la vivienda, la población de la vivienda, gracias a los que uno de ellos se enfrancan en la aplicación, que permitía la legalización, justamente en la parte superior de esta zona, que se detuvo, a uno de ellos se enfrancan en el diseñamiento de los territorios, hablamos de, de, también, hablamos de, en fin de día, y que no se enfrancan en el diseñamiento de los territorios, y hace solo un año, había salido de la cárcel. Pasemos a pesar de lo que hemos visto, algunos de los testigos de esta situación en la vecina, pero también, a los profesores de la vivienda, una de los que el muro, justamente en el diseñamiento de esta persona, ha llegado a su patrón, a la dueña de esta casa, que ha llegado a su patrón, de él, ya que ha llegado a ser tratado con más capa, y también notor Theresa Ulmo, hay que estar en Wass": La entrevista değini, hanتي que en la vivienda de unas 15 milés, y lasderlas de esta situación en el diseñamiento, lasderlas de la vivienda Look إنvamera, instincts ofad poneino, la barra de la vivienda son seis meses, onda C إلى Islamistaría, en el diseño como viene哪 de la vivienda, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.